Lente Regional, noticias y opinión. Estamos necesitando de esa vía permanentemente y los usuarios del gas domiciliario que son los que más se afectan cuando hay cierres o bloqueos en la vía. A pesar de eso, el INVÍAS autorizó un cierre total de la vía Suaza-Florencia por 10 días. ¿Qué dice la Asociación de Ingenieros y Arquitectos del Caquetá? Pues que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo porque es que hay que hacer soluciones definitivas. Nosotros hemos venido desde hace ya más de seis meses hablando de que el corredor vial hay que limpiarlo porque saliendo hacia el municipio de Suaza o pasando para Altamira, Neiva, encuentra uno que toda la vía, en un 40% de ella, tenemos dificultades de movilidad. Porque está a paso restringido. Lo que en el pasado podía uno recorrer en hora y media, ahora lo está haciendo casi en tres horas. De tal manera que sí se necesitan unas soluciones más definitivas. Que dejen de estar solamente corriendo un poquito los derrumbes y dejando un solo paso porque eso incomoda y además los altos riesgos de accidente. Por eso, Asociación sí está de acuerdo. Son 10 días, se habla de que se van a remover más de 7 mil metros cúbicos de lodo en ese punto específico, ahí en el kilómetro 44 más 600. Pero hay que aprovechar, también le decimos desde aquí a LIMBIAS, que tienen que aprovechar para que hagan también limpieza en otros sectores en donde mucho hemos estado solicitando y pidiendo, no solo asociar, sino toda la ciudadanía caqueteña y especialmente los transportadores que son los que corren con el más alto peligro. Ahora, es importante recordarle a la ciudadanía los horarios de entrada y de salida, por favor. Para salir del Caquetá solamente se puede hacer a partir de las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche está abierto el paso aquí en El Caraño. Y se puede ir uno tranquilamente para el centro del país todos los días. Pero para entrar hay que estar preparado a partir de las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana, porque ese es el único lapso de tiempo. Son 7 horas en que le permiten entrar, perdón, estamos hablando de más de 7 horas, para poder entrar desde Guadalupe. Entonces, la entrada para el Caquetá de 4 de la mañana a 11 de la mañana y para salir del Caquetá de 4 de la tarde a 11 de la noche. Esa es la columna de opinión para Lente Regional. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra. Aloe vera chiflón, la nuestra. Aloe vera chiflón, la nuestra.